Santa Sede. Benedicto XVI reconoce la falta de unidad en la fe de la Iglesia en Alemania. Benedicto XVI está preocupado por el estado de la Iglesia Católica en Alemania, según su secretario privado, el arzobispo Georg Gonswind. El Papa Emérito percibe una falta de unidad en no pocos aspectos fundamentales de la fe, dijo el arzobispo en una entrevista concedida al semanario católico madrileño Alfa y Omega. Monseñor Gonswind confirma que el Papa Emérito es consciente de lo que le ocurre a la Iglesia en su país natal. Al ser preguntado por el conocimiento de Benedicto XVI sobre la Iglesia en Alemania, su secretario ha respondido que Benedicto XVI es consciente de esta situación en su patria. Y añade que desafortunadamente falta un enfoque unitario en el episcopado alemán que requiere lo antes posible una aclaración que aleje consecuencias graves tanto para la fe como la Iglesia, en Alemania.